De acuerdo a las facultades que se le otorgan a Ciudadano Oficial Mayor, se realizará el proceso para que se otorgue la revalidación de licencias correspondientes al 2017, previo cumplimiento de los requisitos que la ley y su reglamento contemplan. Octavo, para la revalidación de licencias se deberá cumplir con los requisitos que marca el artículo 16, fracciones primera, tercera, cuarta y quinta del reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa. Noveno, revisada la solicitud para la revalidación de la licencia de que se trate, se expedirá orden de pago por concepto de revalidación anual de las licencias a través de la subdirección de permisos, licencias, autorizaciones y revalidaciones y emitidas por el Departamento de Cartas de Pidión Favorable de Oficialía Mayor. Décimo, para la revalidación de licencias deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, que se pagarán en Tesorería Municipal correspondiente. Un décimo. Décimo. Décimo.